... ... ... ... ... ... Nuevamente, gracias a todos, gracias a que está aquí, quiero agradecer a los especialistas, a los seguidores de la comunidad, a los seguidores de España, y muy brevemente decirles que esta facultad hace un año y medio que no podemos parar de producir textos de recendio, uno tras otro, el Consejo Directivo de todas las semanas se ha dado a recuperar. Recientemente también hemos manifestado el repudio y la gimnasia de la Corte. Esta facultad también tiene un enorme catálogo de acciones en relación con la memoria, en relación con sus propios compañeros desaparecidos, el mural de la Corte. Gracias por haber visto. Quizás en esa línea, en la línea de la memoria que está facultada por un juego, quiero recordar muy brevemente la figura de un gran maestro de la casa, que es una ya muy clásica novela, Los Dueños de la Tierra, una vieja novela de la Limpiñas, sostuvo... La novela comienza con una frase tremenda, digamos. El personaje que la pronuncia es el protagonista de la novela, que se llama Frum. Frum, es una recreación de la religión Brown. Y el personaje remonte, efectivamente, a miembros de la familia Brown, gerentes de la Patagonia Argentina. La frase con la que comienza la novela es, matar era fácil. Estar en una escena de casa, en una escena de casa, y le dicen precisamente matar era entonces fácil. Estar en 1892, en la referencia de matar entonces era fácil, claramente es una referencia que después se ganó y la pasa a usar de manera más común. Esto es una referencia que es una referencia que es una referencia que es una referencia a las matanzas al genocidio de los pueblos originarios, un pocos años antes, o durante la esposa de Dios, en un periodo del 70 al 90, que fue el periodo del avance de la Comunidad del Encierto, del Encierto de Roca, etc. La frase de matar era entonces fácil, digamos, ligada a una escena de casa, es decir, ligada a una escena en la cual lo que va a matar se ha sido muy malo. Y muy claramente, incluso, esa referencia de que antes era más fácil matarla, es claramente una referencia a una circunstancia que hoy me parece que el cliente también no toca, es decir, la idea de que las víctimas de algún modo son deshumanizadas en su condición de víctima. La idea de que la matanza de la desierto es un crimen que precisamente convoca esta idea de que es una organización de la víctima. La novela son un arco temporal que también va hacia las matanzas de los obreros, en la rebeldía de la carbonia, y es uno de los temas cruciales de la obra de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia. El tema aparece en una de las escena de la violencia de la violencia de los obreros, de los obreros de la violencia, y que termina también en una escena de violencia de la violencia de una escena de castración. Yo, por lo que me parece que la resonancia de Rodrigo Brown, o Brun, en este caso como un hombre del protagonista, la idea de manipular la década del 80 y la dictadura militar, la idea de chifoner que alguna relación hay, ese modo de pensar, ese modo de conquistar, ese modo de distribuir la propiedad de la tierra en el país con ese estilo de violencia funcida, me parece que recorre muy fuertemente la obra de mi niña. Pero además, es un dato relativamente, no quisiera ese útil, pero es un dato relativamente consistente para pensar algunas de las relaciones positivas que lo hay en el país. Me parece que la figura del propio presidente, con Brun, efectivamente, un linaje que tiene que ver con esta vieja tradición de las familias favorecidas por los beneficios del refarto de la tierra, con familias en la otra punta del árbol, en los 70, en el 76, en la dictadura militar, con Brun en relación con un nuevo tipo de negocio en la Argentina, la resta financiera, el neulamiento, los negocios de la comunicación y con el Estado, etc. Y si vemos, y si uno revisa los nombres que hoy están alrededor de este gobierno, primero, los Brown, precisamente, los Bruns, etc., me parece que ahí está claro que se puede también ser una genealogía común, digamos, en esos episodios que evoqué a través de la cura de los niños. En esos términos, estrictamente en esos términos, digamos, este nuevo avance, digamos así, que produce un fallo en el proceso suprema, no entro en ninguna clase de feminicidio acerca de la decisión, de la corte, de los gobiernos, etc., de los gobiernos, etc., de esos detalles, me parece que forma parte, más o menos evidente, de esa misma genealogía, de esa misma lógica, que desemboca nuevamente la idea de que de lo que se trata es precisamente de homologar los delitos comunes, los crímenes comunes, los crímenes vinculados a la biología de lo que se llamó, por lo menos desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, crímenes de presa humanidad. Y a esta facultad le importa especialmente esa categoría, porque en esa categoría me parece que está explicada efectivamente algo de lo humano, perdido o dañado por los crímenes de esa humanidad, y en los crímenes de esa humanidad también uno podría encontrar una idea para pensar un nuevo papel de las humanidades, una nueva modalidad para pensar las disciplinas que constituyen las acciones de esta Casa de la Segunda Guerra Mundial. Parece, digamos, preguntante decir que estamos en un momento muy amargo, digamos, pero que también estamos dispuestos a la discusión, al debate, a la organización, y eso es lo que es lo que esperamos de esta facultad, así como esta facultad tiene un símbolo en relación con el caso de la Cruzada. Gracias. 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 Muchas gracias. Los dejo con la primera vez. Gracias.